Hemos tenido conocimiento del desmantelamiento del negociado de violencia machista que está llevando el alcalde Paco de la Torre en una cuestión que nos parece muy grave por lo que significa y por la incidencia y delicado que es el asunto. Hay casos de asesinatos por causa de violencia machista y son muchísimos los otros casos que no llegan a ser víctimas de muerte pero que son también víctimas y que no siempre conocemos o tenemos datos. Lo que hemos visto es que en vez de mejorarse los servicios de atención y obviamente sabemos también la responsabilidad de la Junta en este ayuntamiento y por parte de alcaldes no se ha cuidado de este aspecto en absoluto y el negociado del que depende, el negociado de violencia de género está sufriendo un desmantelamiento progresivo perdiendo efectivos y recursos. Ha perdido al menos la jefa de negociado que sabemos que ha sido cesada y por ahora no ha sido nombrada, una educadora, una psicóloga, la atención jurídica presencial de los siete días a la semana que ha pasado a un solo día por un servicio externo del SUAM y una administrativa. También hemos tenido conocimiento con posterioridad a la moción de que incluso los pisos de transición insuficientes que tiene el ayuntamiento, tres pisos, van a ser también externalizados y cedidos a una entidad y estos pisos deben ser gestionados por la Administración porque además lo normal es que se le dan los pisos y además se le da luego subvención para la gestión de los mismos. Bueno, el único motivo de hacerlo así es, por supuesto, ir perdiendo personal, externalizando el servicio y perdiendo una competencia tan importante como es la atención y el servicio que se presta a las mujeres víctimas de violencia de género. Nosotros los acuerdos que hemos pedido, brevemente los voy a resumir, es que son que antes de final de año se crea una mesa para coordinar y dar a conocer el trabajo del negociado y realizar aportaciones de posibles acciones y en ellas estén las trabajadoras del negociado, servicios externos, asociaciones y colectivos que vienen trabajando con afectadas así como representantes de los grupos municipales. También pedimos que se suba a la huele las memorias de esa área de igualdad de oportunidades ya que la última que figura es del año 2014. Y ahora, lo más importante, para alcanzar el mismo de calidad del servicio y dada la sensibilidad, el negociado tendrá como mínimo la siguiente estructura laboral, la jefa de negociado, por supuesto que debe ser elegida, dos trabajadores sociales, tres plazas de psicólogos funcionarias con especialización en violencia para poder dar cumplimiento al pacto de Estado contra la violencia, una educadora social para gestión de ayudas, teleasistencia, acompañamiento a juzgado y piso de acogida, una especialista en violencia sexual e intervención en agresiones sexuales para llevar a cabo tanto la formación a los profesionales como las distintas campañas contra las agresiones sexuales en distintos eventos, fiestas y demás, como la feria, la campaña conocida por el No es No. Una informadora, una administrativa, una licenciada en Derecho que preste servicio de atención jurídica presencial a diario y una especialista que coordine la atención a menores de mujeres afectadas por violencia y, por último, que se habiliten nuevas casas de acogida tanto de emergencia como de larga estancia ante la evidencia de falta de plaza.